Sabes, desde que te conocí no me tomé el tiempo necesario y no hubo momento para decirte que Hay algo en ti tan especial que me hace soñar, que me hace sentir, que me hace amar Tú llenas mi vida con amor real En cada detalle, en cada caricia, tú llenas mi vida con una sonrisa A cada momento que te tengo cerca, tú llenas mi vida con amor real Yo te quiero amar Con cada detalle, a cada momento Es amor real, amor sin igual, sobrenatural Tú llenas mi vida con amor real Hay algo en ti tan especial que me hace soñar, que me hace sentir, que me hace amar Por ti lo que siento es un amor real Yo te tengo que amar En cada detalle, en cada caricia, tú llenas mi vida con una sonrisa A cada momento que te tengo cerca, tú llenas mi vida con amor real Es amor real Es amor real, amor sin igual, sobrenatural Tú llenas mi vida con una sonrisa Tú llenas mi vida con amor real